Y aunque fueron al menos seis jóvenes, por primera vez el desfile de independencia fue diferente, ya que con las banderas negras y una pancarta mostraron su inconformidad con los congresistas y el pacto de corruptos. Estamos muy indignados por todo lo que está pasando. Desde hace dos años, un poquito más de dos años, el pueblo de Guatemala despertó y la verdad no estamos dispuestos a que siga la corrupción en nuestro país, en nuestro departamento. Tenemos nueve diputados que la verdad durante su legislación no han hecho nada por el departamento, simplemente velar por sus intereses y lo que hicieron esta semana es darle la espalda a la población y aquí estamos en las calles manifestándonos nuestro descontento. El desfile fue inusual, pues en lugar que los establecimientos educativos encabezaran los bloques que recorrieron las calles de la cabecera departamental, fue el Instituto Militar Adolfo B. Hall y personal del Ejército de la Brigada de Montaña. No obstante, también se observó al menos seis agentes de la Policía Nacional Civil que al parecer iban custodiando a las autoridades que participaron en el desfile. Hemos visto que el gobierno del señor presidente Jimmy Morales ha querido militarizar al pueblo, pues nosotros también es parte de nuestro descontento, es parte de nuestras salidas a las calles, nosotros ya no queremos más represión para el pueblo de Guatemala, al contrario, queremos libertad y queremos paz. Según el gobernador departamental, hasta el momento las manifestaciones de la ciudadanía han sido pacíficas y se van a respetar porque son en el marco constitucional. Afortunadamente en San Marcos, sin ningún enfrentamiento, hoy tuvimos un magno despile de 15 de septiembre para conmemorar los 196 aniversarios de Independencia Patria y hubo presencia de los manifestantes y con todo el respeto del caso, cantaron junto con nosotros el himno nacional y creemos que somos una sola familia, una misma familia, somos guatemaltecos y debemos de aprender a superar nuestras diferencias a través del diálogo, a través de la concertación. Al finalizar el desfile en el Estadio Marquesa de la Ensenada, hicieron un plantón y respetaron los actos protocolarios y entonaron las estrofas del himno nacional. Un reporte de Whitmer Barrera para 4 News.